El día de ayer en horas de la tarde se produjo un atentado incendiario en el sector Santana-Coi-Coi-Camino-Tranapuente de la comuna de Caragüe. En este atentado, de acuerdo a los primeros antecedentes recopilados, habrían participado alrededor de 6 a 7 personas quienes se encontraban encapuchadas, vestían ropas oscuras y además portaban armas de grueso calibre, con las cuales atacan a funcionarios policiales de carabineros que en esos momentos se encontraban realizando labores de resguardo del predio donde acadecen estos hechos. Producto de este ataque, funcionarios policiales de carabineros hacen uso de sus armas de servicio, generándose un enfrentamiento producto del cual resulta fallecido uno de los presuntos atacantes, quien vestía ropas oscuras y además portaba un fusil M-16. Además, uno de los 11 trabajadores que en esos momentos se encontraba en el predio que fue atacado, resulta con lesiones de gravedad, producto de lo cual fue derivado del Hospital Regional de Temuco y en estos momentos se encuentra conectado a un respirador mecánico. En cuanto a la identificación de la persona fallecida, en horas de la madrugada se pudo determinar que se trata de don Pablo Marchand Gutiérrez, quedando descartada aquella información que daba cuenta que la persona fallecida se trataba del hijo de don Héctor Yaitul, información que no fue emanada por parte de la Fiscalía y que surgió a través de distintos medios de comunicación y de distintas redes sociales. Dentro de las primeras diligencias se permitió que don Héctor Yaitul identificara el cadáver, descartando que se tratara de su hijo, información que también fue confirmada con los respectivos análisis periciales que pudieron determinar la identificación de la persona fallecida. Al sitio del suceso concurrieron fiscales no solamente de la Fiscalía de Alta Complejidad, sino que también de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Regional de la Araucanía, quienes dispusieron las primeras diligencias acompañado de personal especializado en el laboratorio de criminalística de la Policía de Investigaciones y del Servicio Médico Legal. Lo que se investiga en este caso es no solamente el atentado incendiario, sino que también el fallecimiento de quién sería uno de los presuntos atacantes y las lesiones de gravedad que fueron ocasionados en uno de estos 11 trabajadores que en esos momentos se...